Hoy hemos aprobado en la Cámara un convenio de adhesión al sistema automático del circuito identificatorio. Es un sistema que se creó en la Policía Federal, que tiene por fin a ser un centro de información interjurisdiccional de todos los datos identificatorios biométricos de las personas, ya sea guaya dactilar, fotográfica, registros de voz, a los fines de tener una base de datos interjurisdiccional en toda la Argentina para mejorar la prevención, la investigación de los delitos y sobre todo en la zona justicia. Con estos datos, si una persona vive de otra provincia y comete un delito, ¿se va a saber cuál es su registro puntual en la provincia de origen? Claro, la provincia tiene la obligación de transmitir inmediatamente a la división de acceso, mediante un software particular, un soporte técnico, los datos biométricos de las personas detenidas a la división de antecedentes de la Policía Federal, lo cual también a la vez, de la misma manera, en el mismo momento que se transmiten los datos, se requiere al registro de reincidencia un informe igual para lograr un registro individualizado de cada una de las personas. ¿Esto ya está en otras provincias? ¿Está funcionando? Sí, 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 está funcionando en varias provincias y hoy está funcionando en San Juan, pero hoy la Cámara le ha dado aprobación. Esto es importante entendiendo que, bueno, se integra a este circuito donde, o mejor, se convalida la integración que ya se ha dado a este circuito para tener un poco más y manejarse un poco más respecto a esto de los datos biométricos, respecto a cómo se tienen los datos de las personas. Claro, porque esto lo que hace es acortar los plazos, que antes eran mucho más largos, y hoy el máximo que tiene la provincia para transmitirlo del sistema es dos horas. O sea que en dos horas nosotros podríamos tener un sistema tecnológico de avanzada funcionando para crear un registro de datos totalmente interpuridiccional de cualquier persona. El máximo tiene dos horas. Ahora bien, acorta los plazos que antes la justicia tenía para averiguar los antecedentes de cualquier persona. También genera una virtualidad de todos estos datos para darnos mejor acceso, pero sobre todo nos da más seguridad jurídica. ¿Con esto se va a formar una especie de gran base de datos de cada una de las personas? Claro, ese, digamos, el fin principal es un gran registro de datos biométricos, de las huellas, de la voz, de las fotos, de todos los registros que nos puedan hacer para una identificación precisa y eficaz de las personas.